¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este día tan significativo social, culturalmente, por muchas razones. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad entre mujeres y hombres. A nombre de la doctora Patricia Galeana y de todas nuestras queridas colaboradoras, pues les damos la bienvenida, como ya les comentaba. Y bueno, hoy vamos a tener una conferencia muy, muy interesante. No se la pueden perder y de todas formas quienes nos acompañan ahora podrán ver el video, cara colgado, y pues también sería muy bueno que la compartieran, que invitaran a más personas a verla, porque sí que la investigación sobre el amor romántico es un tema que está dentro de la agenda de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Bueno, nuestra conferencia de hoy se titula ¿Por qué te quise mucho? Estereotipos imaginarios sobre el amor romántico en el México contemporáneo, impartida por la doctora Zairi Núñez Cetina, que tiene una vasta experiencia profesional y académica. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, maestra en estudios de género por el Colmex y doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores y Antropología Social CIESAS. Entre 2003 y 2015 realizó una instancia postdoctoral en el postdoctoral en Historia y Etnohistoria de la ENA. Desde 2023 es profesora investigadora titular C, tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa, adscrita al Departamento de Filosofía y actualmente es la coordinadora de la licenciatura en Historia. Es especialista en Historia Cultural, Género, Criminalidad, Violencia y Justicia durante el siglo XX en México. Ha abordado temas relacionados con los discursos sobre la criminalidad de las mujeres durante el porfiriato, el crimen pasional, la violencia y la justicia penal durante la postrevolución, la violencia contra las mujeres a lo largo del siglo XX y la industria cultural en los años 60 y 70 en relación a las fotonovelas, los estereotipos de género y la revolución sexual, entre otros temas. Ha publicado varios artículos en revistas y capítulos de libros y entre sus más recientes libros se encuentran en coautoría con Enrique Guerra Manso, Las violencias en el México contemporáneo, perspectivas históricas del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco en el 2022 y en coautoría con Andrés Ríos Molina, Melodramas de papel, Historia de la Fotonovela en México del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el 2021. Bueno, pues esto es solo un poquito de lo mucho que ha hecho la doctora Saidi, a quien también le damos la bienvenida y agradecemos mucho que esté en este espacio. Todo tuyo, Saidi. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí en este espacio y antes de iniciar quisiera agradecer a la doctora Patricia Galeana por su amable invitación a presentar esta conferencia en este espacio tan importante, nada más y nada menos que el Museo de la Mujer. A la licenciada Alma Bravo y a la licenciada Ariadna Sallano por la organización y por hacer posible que hoy estemos conectados y se pueda difundir esta conferencia. También agradezco a la doctora Raquel Ramírez, un gusto conocerte y que compartamos este espacio de reflexión porque sé que también trabajas temas muy, muy interesantes relacionados con este aspecto del amor. Voy a compartir una presentación con ustedes para recrear mi reflexión y situarnos en el México de la primera mitad del siglo XX, a partir del cual podemos observar algunas imágenes de la sociedad mexicana. Bien, para comenzar advierto que mi presentación es una reflexión histórica a propósito del día de San Valentín que no busca exaltar el amor romántico ni celebrarlo. Más bien pretendo mostrar, y esto digamos como que es una reflexión muy importante, pretendo mostrar cómo el amor ha sido una construcción cultural e histórica definida en diferentes sociedades a partir de las relaciones de género, los imperativos de la moral y de las instituciones. Me refiero a la familia, el matrimonio, las relaciones entre hombres y mujeres, que ofrece contrastes y matices susceptibles del análisis para la crítica, la deconstrucción y a lo largo del tiempo su transformación. Por supuesto no se trata de negarlo o dejar de sentirlo. En algún momento alguien me decía, entonces no podemos amar, por supuesto que no se trata de eso, sería imposible, pero sí es necesario modificarlo o replantearlo en aras de la equidad de género. En ese sentido, me referiré al amor romántico como esa experiencia subjetiva de los afectos y las emociones, particularmente heteronormada entre cónyuges, en la pareja, amantes, novios, etc. Creo que la perspectiva histórica nos permite aproximarnos al pasado para entender desde nuestro presente las continuidades y las rupturas, los cánones, las mentalidades e imaginarios que prevalecieron en una sociedad y que podemos desde el aquí y el ahora constatar cómo se han significado y también cómo se han resignificado. Por ello, hablaré de la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX, mostrando cómo se configuraron estereotipos y se construyeron representaciones del amor romántico, estilos sentimentales que se mantienen hoy en día y que nos muestran no solo la fuerza del amor en las relaciones, sino también las consecuencias a veces fatales del incumplimiento de las expectativas del amor cruzado por el género. Me refiero como a este tipo de emociones o más bien de situaciones relacionadas con la infidelidad, el desamor y el abandono. Me voy a permitir leer un caso en la prensa que describe muy bien este último aspecto al que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque mi entrada a la reflexión y al estudio de las prácticas amorosas está, digamos, marcada por el tema de la violencia. Es decir, en mis investigaciones logro entrar por el tema de la violencia y en ese sentido encuentro, digamos, como estos estereotipos que me parecen contrastantes, como lo vamos a ver, pero que nos permiten también ver las diferentes estéticas del amor romántico. Bien, me voy a permitir leer para, digamos, ser más concreta y además lograr especificar mucho de lo que quiero aquí señalar. Enloquecida por los celos, mató a su esposo al ir a divorciarse. Fue el titular de una noticia que apareció en el diario La Prensa el sábado 20 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, cuando Esperanza Sauvinet Bonora disparó a su esposo Manuel Rangel a Rioja. Un día antes de cometer el crimen, ella redactó una carta en los siguientes términos. Me permito leerla. Abro comillas. Habré de cometer un delito que como mujer bien nacida considero de todo punto de vista inevitable. No soy capaz de vivir sin él, porque le quiero y me cambia por la única mujer a quien debe la más profunda veneración y respeto. Es la desdichada autora de sus días. Son culpables. Más tarde deseo que el mundo sea mi juez y el ser supremo mi salvador. Firma Esperanza Sauvinet de Rangel. Fin de la cita. Según la prensa, Esperanza originaria de esta ciudad contaba con 35 años de edad y se dedicaba a los quehaceres del hogar. Al divorciarse de su primer esposo, conoció a Manuel con quien contrajo nuevas nupcias en 1931. Un hombre 10 años menor que ella y del cual se enamoró perdidamente. Sin embargo, un año después de la boda, comenzaron los problemas entre la pareja a causa del inusitado amor que la madre de Manuel le profesaba a su hijo y el cual generaba en Esperanza mucho sufrimiento. De acuerdo con su declaración ante el juez, meses antes de la tragedia, encontró una carta que la madre le había enviado a Manuel a la ciudad de Los Ángeles, California, donde la pareja residió por un tiempo. En ella le decía a su hijo, comillas, pase lo que pase, ya sabes que siempre serás mi maridito querido. Cierro comillas. Y otras frases excesivamente cariñosas que le molestaron a Esperanza y por las cuales le reclamó a su esposo, quien le contestó que se trataba de algo sin importancia, que eran tonterías de su madre. Semanas después de este evento, regresaron a México y la presencia de su suegra, así como su constante intromisión en la relación, la llevaron a tomar la decisión de divorciarse para acabar con el dolor que le producía esa situación afectosa. El día de los hechos, los esposos Rangel se dirigían al despacho del juez de Los Civil para cumplir con las diligencias de separación. Pero en el momento en que Manuel subía las escaleras, Esperanza sacó de su bolsa de mano una pistola marca Destroyer y apuntándole a la espalda, le disparó seis veces. Al verlo agonizante en el piso, le gritó con angustia. Porque te quise mucho. Dramas como este llenaron la página roja de muchos diarios que circularon durante buena parte del siglo XX en México. Y aunque las características de los crímenes variaron de acuerdo a los escenarios, los actores y las circunstancias, las motivaciones tuvieron un denominador común. El amor, los celos, la infidelidad o engaño y el temor al abandono. Móviles que si bien no explican por sí mismos la decisión de cegar la vida de una persona con la que existió un vínculo íntimo y afectivo, fueron en la mayoría de esos casos la justificación de sus protagonistas para transitar de la sensualidad a la violencia y del amor a la muerte. A partir de este tipo de información, que proveyeron muchos diarios y más allá del sensacionalismo que conlleva por sus protagonistas, surgió mi interés por la diada amor y violencia. ¿Cómo pueden coexistir? ¿O acaso era la cara violenta del amor y por ello me aboqué en primera instancia a examinar el significado del amor romántico y sus expresiones en un periodo marcado por cambios significativos, de un México que pasaba de lo rural a lo urbano, en el que convivía lo tradicional y lo moderno, en donde las esferas de lo privado y lo público sufrieron cambios paulatinos, se amplió el conocimiento y la técnica de la medicina, las creencias religiosas y morales, por supuesto, fueron sometidas a los embates de la industrialización y la sociedad fue testigo de la configuración del Estado revolucionario. Aquí vemos unas imágenes donde vemos ese México de los años 20, de los años 30, incluso de los 40, donde hay una reconfiguración, una transición de esa sociedad, digamos más rural a una sociedad más urbana, pero en el cual hay una construcción o una configuración del Estado revolucionario, ¿no?, en lo que llamamos la postrevolución, como un proceso en el cual se va a dar un proceso, digamos una etapa de construcción nacional y un proceso en el que los roles de género estaban claramente identificados y asignados. En el México de la primera mitad del siglo XX hubo varias expresiones del amor romántico y gracias a los estudios de la vida cotidiana, la intimidad y la historia de las emociones, podemos saber cómo los rituales de elección y la intimidad en las relaciones de pareja, así como también en otros países de América Latina, siguieron esquemas colonialistas, prescriptivos, vigilados por distintas instituciones y no solo la familia y la religión, sino por ejemplo la ciencia médica, lo jurídico, ¿no?, el ámbito jurídico, porque en el siglo XX el amor formó parte de los proyectos de los estados nacionales, con una política en la que gobernar era poblar. Especialistas como Oliva López Sánchez, José Pedro Barragán, Oliva López Sánchez para el caso de México, José Pedro Barragán para el caso de Uruguay, e Isabela José para el caso de Argentina, entre muchos otros especialistas, muestran que los conjuntos sociales siguieron influyendo en la construcción de las relaciones amorosas entre los jóvenes a inicios del siglo XX, y yo diría hasta mediados del siglo XX. En la libre elección de la pareja se muestra la influencia de la familia y la autenticidad emocional, rasgo de la transformación en la elección de la persona amada, se negociaba con los valores sociales y las normas morales imperantes, es decir, los jóvenes no podían tomar una decisión de casarse si no estaba atravesada esta decisión por la venia de sus padres, por la aprobación de sus padres y, digamos, en muchos casos del entorno familiar. Estos valores han soportado los mensajes ambivalentes que promovieron la dependencia intelectual de las mujeres y su supuesta independencia emocional en el mercado de la mujer. Así, el modelo del amor romántico entre los siglos XIX y XX se relacionó con el desarrollo del capitalismo y la industrialización de los estados nacionales en Occidente. Las ideas de individualidad y libertad propias del liberalismo, dos pilares tanto del amor romántico como de la modernidad y del capitalismo, se adoptaron a través de las particularidades sociales, culturales, económicas y políticas en las diferentes zonas de la región. Que mediante industrias culturales como la prensa, la literatura, el cine, la radio y otros medios orientaron las representaciones y prácticas del amor romántico bajo un horizonte social de la autorrealización, la perdurabilidad y la domesticidad. Estos tres elementos fueron determinantes para construir esta idea del amor romántico en la cual se pensaba o se consideraba que el estado ideal era para siempre. Ahorita más adelante hablaré de eso. ¿Pero qué es el amor romántico y cómo surge? Para entenderlo, es preciso señalar que en las sociedades occidentales hablar de amor es referirse a una variedad de afectos que pueden manifestarse en distintas formas, ¿no? Entonces, como lo señala Pilar Gonzalvo y como bien lo sabemos, se habla de amor por la patria, de amor a la profesión o al trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo e incluso del amor a Dios. Sin embargo, en toda esta multitud de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer. Es decir, un amor heterosexual. Un amor que ha sido definido de diversas maneras, siendo asociado con las emociones, la sexualidad o el erotismo y representado como una pasión que envuelve todo el ser alterando su propia vida. O sea, todos hemos atravesado, bueno, muchos hemos atravesado por este proceso, este sentimiento, ¿no? Y significa que de alguna manera ha sido, digamos, una expresión universal, en su estudio La vida sexual de los salvajes del noreste de la Melanesia, Malinowski señalaba que tanto para melanesios como para europeos el amor era una pasión. Un tormento corporal y espiritual más o menos grave que concluía para muchos en un impase, un escándalo, una tragedia y excepcionalmente iluminaba la vida y llenaba el corazón de una alegría desbordante, ¿no? O sea, nos hemos sentido que es el enamoramiento, o sea, sentir ese arrebato, ¿no? Esa pérdida incluso del sentido del tiempo, ¿no? Que nos atraviesa cuando encontramos esta, despertamos, digamos, esta emoción o alguien nos desperta, nos despierta esa emoción. No obstante, la historia de los afectos muestra que si bien esa idea de amor-pasión ha sido un fenómeno universal, ¿no? La forma en que los grupos sociales lo han asimilado corresponde a una construcción cultural específica de ciertas sociedades, es decir, no todas las sociedades han construido el amor de la misma manera, ¿no? Y en ese sentido no es universal, aunque sí es universal el sentimiento que logra despertar, ¿no? Es decir, estas, esta visión, digamos, del amor romántico es una visión o lo que hemos percibido ha sido una construcción más occidental, ¿sí? Y por eso hablamos de una construcción cultural específica de ciertas sociedades. De acuerdo con el filósofo suizo Denis de Rougiemont, el amor-pasión apareció en Occidente a mediados del siglo XII como una de las repercusiones del cristianismo, especialmente de su doctrina del matrimonio, en las almas donde aún vivía un paganismo natural o heredada. El amor cortesano o cortés, como se conoció, fue una creación literaria de los trovadores de ese siglo que exaltaban el amor fuera del matrimonio, ya que el matrimonio no significaba más que la unión de los cuerpos, mientras que el amor eros supremo era el arranque del alma hacia la unión luminosa, más allá de todo amor posible en esta vida. Dicho de otra manera, se trataba de un amor noble y místico que suponía la castidad donde se elevaba a la mujer por encima del hombre de quien se convierte en nostálgico ideal. En una poesía, la provenzal, que exaltaba el amor natural insatisfecho a perpetuidad con formas fijas muy complicadas y refinadas que brotaba de una inspiración nihilista y colectiva. En este sentido, podemos hablar del amor cortés o el amor cortesano como un tipo de amor imposible, es decir, inalcanzable, diferente a lo que nosotros concebimos hoy en esta fusión de la sexualidad y el sentimiento, era un amor mucho más trascendente, es decir, y ocurría, digamos, en la aristocracia, o sea, estaba lejos de concebirse, digamos, en las clases populares este tipo de amor y era más asociado a la aristocracia, a la nobleza en la cual se brotaba esta inspiración nihilista y colectiva, producto de ella, digamos, o reflejo de ella era la poesía por ella. A partir del siglo XVIII esta concepción se va a modificar con la llamada revolución en el amor que transforma las sensibilidades poniendo el acento en sentimientos, en la idea de felicidad individual y en la posibilidad de alcanzar una autonomía, de lograr la libertad a través del amor y de sumergirse en la armonía y la felicidad conyugal. En esta forma de ver los afectos, el amor-pasión se fusiona a una implicación más permanente con el objeto amoroso y en la unidad mística entre hombre y mujer solo viable en el matrimonio. Entonces, esta revolución en el amor es lo que se va a construir, lo que va a permitir construir la idea del amor romántico como de alguna manera lo conseguimos ahora. Entendido como amor romántico, se convierte en un aspecto central de la vida social que tiende a fortalecerse con la novela del romanticismo hacia una nueva forma narrativa que se extendió a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX en el occidente. Yo diría que aún prevalece y que tiene una fuerza que logra mantener con algunos matices, pero que se mantiene en su esencia. Con esta nueva expresión del amor romántico surge también el ámbito del hogar, que trajo como consecuencia un ámbito en la familia, perdón, un cambio en la familia y en los roles entre padres e hijos. Así, a partir del siglo XIX, hablar de amor era exactamente en relación con el matrimonio. Un amor de camaradería unido a la responsabilidad mutua de esposos y esposas para gestionar el matrimonio o la hacienda rural. Sin embargo, con la división de esferas masculina y femenina, el amor romántico que unió el sentimiento y el deseo fusionó la pasión sexual y asignó a la mujer la tarea de fomentar. Entonces, en este sentido vemos cómo el amor romántico es un amor feminizado y contribuye a la invención de la maternidad en la que se exaltaron las cualidades de la mujer como madre y cuidadora, trasladando el centro del hogar de la autoridad patriarcal al efecto maternal y afianzó concepciones de inocencia y recato de la sexualidad femenina. De manera que, así como lo señala Anthony Giddens, las ideas sobre el amor romántico quedaron claramente amalgamadas con la subordinación de las mujeres al hogar y con su relativa separación del mundo exterior. Frente a este hecho, los hombres pudieron ejercer un doble patrón sexual, manteniendo relaciones con prostitutas y amantes fuera del hogar, mientras que la sexualidad respetable quedó identificada con el rol de la esposa fiel y madre en la idea de que el amor, si era verdadero, lo era para siempre. En México, esta concepción del amor romántico parece haberse adaptado a principios católicos y positivistas, especialmente en las últimas décadas del siglo XIX. Y pese al desdén de la retórica nacionalista revolucionaria hacia la ideología porfiriana, tras la revolución mexicana, ese amor romántico se resignificó a partir de un cierto conservadurismo promovido desde el Estado, que tendió a reforzar el ideal del matrimonio y los roles tradicionales de género bajo la égida de la gran familia en México. Como lo veíamos, esta construcción del amor o esta difusión de la idea del amor romántico tenía también, digamos, unos tintes desde el Estado. Desde la mirada secular, ordenar la sociedad y darle estructura y cohesión implicaba para los revolucionarios pasar por la promoción de relaciones heterosexuales, legales y con hijos legítimos. De ahí que el matrimonio tenía una gran importancia. Por ello, se esperaba que los varones fueran ciudadanos al servicio del Estado revolucionario con los atributos de un esposo y padre proveedor cuyo honor se cimentaba en la afirmación de su masculinidad y el respeto de su familia. Los varones como centro del discurso que construyó el imaginario social nacional sustentaban la hombría en la virilidad como emancipado revolucionario y constructor de la nación. Mientras que las mujeres, a pesar de su cada vez mayor acceso a la educación y al mundo laboral, debían ser dóciles, bonitas y confinadas a la domesticidad, pues después de todo, su papel era reproducir una nación mestiza. Con ello, la conducta particular de las mujeres en la esfera privada encajaba naturalmente con la actividad de los hombres en la pública y sobre tales comportamientos recaía el peso de la estabilidad social. Prueba de esto eran las recomendaciones que a través de las páginas de consejos sentimentales en la prensa se dirigían particularmente a las mujeres para que moderaran su comportamiento y actuarán en función del deber ser. Así lo precisa un fragmento del consultorio sentimental de la revista Nosotras en 1949, una publicación semanal de la Ciudad de México dirigida a las mujeres. Cito, abro comillas, evitar excitar nuestra sensibilidad con espectáculos, lecturas, conversaciones, etcétera, que perturben la imaginación sin dar solución a los problemas reales, interesarnos en algún objetivo que ocupe nuestras energías y no obsesionarnos con pensamientos de índole sexual, alimentar el corazón con su único y verdadero alimento, el amor, pero un amor sano y reconstituyente que lo ennoblezca, sin perder de vista que el amor no significa únicamente hombre y matrimonio. Estos aspectos son interesantes porque podemos observar cómo la prensa cumplió un papel muy importante como vehículo de difusión de la cultura y en este caso los escritos para las mujeres eran muy importantes. No solo en los editoriales sino también revistas especializadas en la propia prensa siempre existía digamos una sección como un consultorio sentimental, un doctor a corazón para poder digamos reflexionar sobre las preocupaciones que tenían las mujeres y sobre todo a partir de las famosas cartas que enviaban ellas que en algunos casos no era tan cierto que enviaban estas cartas más bien se la inventaban los editores pero digamos que era una posibilidad para que las mujeres lograran reflexionar y digamos controlarlas controlar el tipo de lecturas que llevaban entonces como lo vemos acá las recomendaciones de la revista más que reflejar las incertidumbres emocionales expresaban las preocupaciones de la sociedad por revolucionaria aunque los editores señalaran que daban respuesta a cartas aparentemente enviadas por lectoras con aflicciones afectivas los consejos fungían como una pedagogía sentimental con códigos amorosos marcados por el género que orientaban la sensibilidad a las mujeres alejándolas del deseo sexual y establecía los parámetros de conducta femenina tanto dentro como fuera del matrimonio de esta forma lo plasmó también la sección clínica sentimental del diario el universal gráfico en 1944 al responder a una misiva enviada por una mujer casada bajo el seudónimo triste quien buscaba consejo ante los conflictos suscitados en su hogar por la infidelidad de su madre estas eran más o menos los tipos de consultorios y me permito leer abro comillas triste señora su caso es difícil pero no imposible si lo toma bajo el aspecto de la conveniencia como lo hace hasta ahora por el de los celos y la desesperación es insoportable usted no tiene más camino que a seguir soportando a ese mal hombre a quien ciega las satisfacciones que da el dinero y solo sabe amoldarse cuando está bruja y hay que seguir junto a él porque desgraciadamente no sabe usted trabajar y se expondría a fracasos más dolorosos y lo que es peor expondría a sus hijos a pasar hambres y miserias si se separa de su esposo sin contar con nadie sin saber hacer nada es usted madre señora y las madres son capaces de llegar a las peores abyecciones por el bienestar de los hijos ¿cree usted que esa perspectiva es halagadora? ¿no cree que es preferible soportar los sufrimientos de hoy y no los que se vildumbran en la mañana? por sus pequeños más que por nadie no debe exponerse a esa prueba infamante que los cubrirá de lodo y vergüenza si usted supiera bastarse a sí misma yo le diría divórcese y cuanto antes mejor pero así como están las cosas me concreto a decirle no señora no amiguita hay que seguir soportando ese infierno de vida aunque deje en ella pedazos de corazón y jirones de sí mismo y continuo leyendo porque no quise cargar mucho la imagen lo único que puede hacer y esa es la conveniencia de que le hablo en principio es dejar de estar sufriendo esos celos atormentadores dejar que su marido haga lo que mejor le parezca sin pelear sin suplicar sin contribuir a atizar la hoguera ya de por sí tan encendida distráigase en paseos y diversiones visite a sus amistades refúgiese en el amor de sus pequeños renuncie a ser mujer y esposa para conservarse solo en el hermoso en el bendecido papel de madre ¿me entiende? no sea tontita vuelva a vivir vuelva a hacer lo que él conoció en un principio vuelva a conquistar señora mía ya sabe aquello de que la victoria no está en la conquista sino en la reconquista no tiene otra solución este lamentable asunto ponga en práctica lo que le digo y si no consigue atraérselo nuevamente al menos habrá usted sacado la enorme ventaja de volver a ser toda una mujer en vez de un guiñado aunque el diario no da información sobre la identidad de la persona que aconseja más bien parecen exhortaciones de un ministro de la iglesia no solo por el lenguaje utilizado el estilo o el trato que le da al caso sino por el grado de conservadurismo que demuestra en tanto concepciones sobre el deber ser de las mujeres abnegadas sacrificadas y sin posibilidad de autonomía por el bien del hogar mientras que en el caso de los hombres sugería un comportamiento aceptado y natural la infidelidad una canita al aire y el machismo como prerrogativas masculinas que debían ser admitidos con resignación por su pareja a pesar del malestar emocional que provocaba en las esposas no cabe duda que la recomendación fungía como parte de las estrategias discursivas e institucionales que promovían un régimen emocional tendiente a naturalizar y universalizar el sufrimiento femenino como prueba de amor y del vínculo afectivo para con la familia con ello orientaban las experiencias individuales y colectivas del espacio íntimo al social para contribuir y legitimar al asimétrico orden social pero esos dispositivos emocionales no solamente se difundieron a partir de los consultorios sentimentales durante la postrevolución esas concepciones del amor romántico también se fomentaron a través de la radio el cine y la canción popular para reforzar los estereotipos sobre las prácticas amorosas evidencia de ello fueron las películas de la época del cine de oro de los años 40 y 50 que dejaron una impronta en la manera de concebir el amor romántico en México en películas como Isla de la Pasión y Hugo Gambilia por ejemplo de Emilio el Indio Fernández las historias muestran no sólo cómo los padres confrontan a sus hijos en la selección de una pareja adecuada sino que los contrastes sociales que involucran narraciones sentimentales destacan el estereotipo de hombres jóvenes y pobres enamorados de las hijas de oligarcas poderosos que defienden su amor hasta la muerte y aparecen como héroes de la colectividad de acuerdo con Héctor Rodríguez Rubalcaba el melodrama en la comedia ranchera por ejemplo inventa una supremacía sentimental del macho y la audiencia es educada en las virtudes de la violencia y en gran medida en los lamentos de los machos en todas estas películas que aparecen digamos el sufrimiento de los hombres los hombres sufren los hombres lloran y lo que en realidad nos está mostrando es esa homosociedad esa sociedad en la cual hay una celebración del macho y que en realidad está en detrimento digamos de las mujeres en la película por ejemplo Los tres García protagonizada por Pedro Infante Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza los tres personajes son poderosos y deseables se exalta al machismo sus actos seductores nunca se condenan sino que se celebra en una escena durante la fiesta de cumpleaños de la abuela Pedro Infante canta dicen que soy mujeriego no lo puedo remediar ellos sufren seducen se enojan lanzan opiniones expresan su euforia y posan como inalcanzable objeto del deseo el personaje masculino expresa sus sentimientos por medio de diatribas gritos y lágrimas con esas manifestaciones él establece su poder es la construcción digamos de esa idea pero también de ese amor romántico que se plantea por contraste las mujeres en la cinematografía mexicana de los años 40 aparecen como culpables de las desgracias de los hombres que las aman mientras se justifica el castigo que ellos les dan por no obedecer a las mujeres o corresponder a sus sentimientos la moral patriarcal castiga a la mujer debido a que su cuerpo es deseado por un hombre aun cuando ella rechaza convertirse en su objeto sexual hay una condena a la mujer pecadora siempre va a ser pecadora las mujeres existen para satisfacer los deseos de los hombres o para ser repudiadas por ellos siempre van a ser pecadoras y en ese sentido solamente redimibles a través de la maternidad aquí tenemos el ejemplo de una película que se llama Coqueta que es una película de 1949 y en la que justamente hay una una interesante historia en la cual de entrada ya se está condenando a la mujer con el nombre de la película y como estas esto ocurre en un contexto en el cual una mujer se enamora una mujer un hombre se enamora de una mujer y no es correspondido finalmente este hombre es Agustín Lara Agustín Lara asesina a la protagonista y al final canta y llora señalando la ingratitud de las mujeres a pesar de que ella nunca estuvo interesada y nunca demostró que realmente se interesara por este hombre sin embargo él sufre el abandono y más bien el desamor por esta mujer pero no solo eso a través del cine también se pudo constatar las imágenes de los besos apasionados y del amor de los amantes que al decir de Julia Tuñón comenzaría a ser disruptivos hasta los años 50 como una expresión del modelo de amor romántico de ese periodo un amor eterno y histórico que asignó funciones específicas a hombres y mujeres un amor verdadero que existía por siempre y para siempre esa fue la inspiración de películas como La mujer del puerto dirigida por Arcady Boyler Historia de un gran amor de Julio Bracho y La diosa arrodillada de Roberto Galabaldón entre muchas otras que siguen presentes en el imaginario colectivo así mismo las letras de los boleros y las rancheras como Arráncame la vida justamente escrita por Agustín Lara aquí Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala toma mi corazón Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo es una canción que seguramente muchos de los que están acá conocen y que fue escrita en 1935 tu recuerdo y yo o que te ha dado esa mujer otras de las importantes películas o las películas como más icónicas del periodo de la época del cine de oro interpretadas por José Alfredo Jiménez y Pedro Infante que dan cuenta de las expresiones y alcance del amor romántico y de su construcción cultural en México en un periodo de cambios sociales yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí no más a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga amar quien no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor esta es una canción escrita en 1952 de ahí que la idea de amor pasión fusionada con el amor romántico triunfó como una ilusión por la que valía la pena luchar y desgarrarse incluso hasta llegar a la muerte no es de extrañar entonces que ese discurso romántico contrastante digámoslo así que se difundió fuera simulado de forma muy variada por algunos miembros de la sociedad y la pasión que implicó una conexión genérica entre el amor y la atracción sexual también se expresara en quiebres y resistencias con un alto costo social prueba de ello fueron las noticias que registraba la prensa sensacionalista de la Ciudad de México como amor fatal yo te juro que si no has de ser mío tampoco serás de otra un profundo amor fue causa del último crimen una tragedia de amor en el edificio Condesa y lo amaba jamás pensé matarlo que la ley se cumpla etcétera o como las que vemos acá tragedia pasional en el cinema Goya era un triángulo amorosa o atacó a balazos la casa de su amada son expresiones de esa asociación entre violencia y amor digamos expresiones contrastantes de un sentimiento que aparentemente lleva digamos a un estadio de cercanía de afectos que va a ser contrastada una vez que se incumplen esas expectativas sobre todo expectativas de género que se incumplen esas expectativas de género y esas expectativas en los afectos y rompen una nueva cara o la otra cara digamos de la violencia así lo ratificó la propia Esperanza Suaviner autora del crimen de su marido ante la justicia es cito yo quedaba burlada escarnecida divorciada lanzada a la miseria sin un solo derecho que esgrimir en mi favor sin la compensación moral siquiera del afecto de Manuel por quien yo lo había sacrificado todo sin escatimarle jamás absolutamente nada en mi estado de ánimo todas estas razones me determinaron a orar por mí misma escribí varias cartas de despedida de las cuales solamente quedaba la que dirigí a mi madre yo estaba firmemente resuelta a morir con mi esposo me armé acudí al juzgado esperé a Manuel afuera llegó poco después me saludó con absoluta indiferencia no tenía tiempo que perder le urgía terminar de una vez aquello me dijo comprende que ya todo se acabó entre nosotros lo que importa es firmar el acta de divorcio si después tú quieres yo te invitaré de cuando en cuando a cenar conmigo y subió así la cita en la carta que encontré en el expediente judicial y subió violentamente las escaleras yo descargué sobre él cuando volvió el arma contra mí estaba vacío esto parece claro que su relato refleja los límites de esa construcción romántica hegemónica en cuya felicidad de los amantes no había cabida para las tensiones o conflictos al interior de la regulación afectiva como así se había construido tensiones producidas en buena parte por las asimetrías de género que prevalecieron en la pareja y ante la amenaza de la pérdida del sujeto amar esperanza sacrificó todo por él bien lo decía en su carta lo amaba desde su fragilidad no desde su fortaleza mientras que él sujeto del amor la despreciaba porque al fin y al cabo era amado por su madre como quiera que fuera ese amor entonces aquí la pregunta surge es cómo se da esta digamos este contraste o sea cómo podemos pensar este contraste estas estos sentimientos y estas emociones que surgen a través de la construcción del amor romántico es el lado oscuro digamos de ese amor romántico entonces en ese sentido considero que podemos pensar estas qué tanto se ha transformado qué tanto se ha transformado y cómo ha irrumpido digamos el amor romántico las relaciones de pareja en estas transformaciones que yo voy a llamar posteriormente el crimen pasional que va a ser digamos una de las características en toda esta prensa en toda esta difusión de las ideas sobre el amor romántico no solamente eran en los consultorios sentimentales sino también a través de una de las pocas fuentes que queda para conocer aspectos sobre la visión que se tenía en la cultura popular sobre el amor sobre los imaginarios en torno a las relaciones sociales el género etcétera etcétera cómo podemos observar una serie de aspectos que prevalecen y cómo esto finalmente digamos ya en los años actuales podemos entender digamos los costos sociales que implicaron y que tienen que ver mucho con el feminicidio aquí quise contrastar un aspecto importante que era el asesinato de una mujer hacia un hombre porque digamos la mayoría de los casos que encontré en este sentido estaban relacionados con el asesinato de mujeres con el homicidio de mujeres en ese momento no se llamaba feminicidio por supuesto pero todos asociados con la construcción con la idea del crimen pasional que involucró el amor y la violencia entonces en ese sentido parte de estas páginas intentamos reconstruir o intento reconstruir esta cultura esta historia cultural de las emociones en la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX a partir de esta idea del amor romántico y sus contrastes planteamos esta reflexión sobre el amor romántico y la violencia conyugal para explicar la construcción social de la sensibilidad de las relaciones heteronormativas y circunstancias psíquicas y morales que determinaron los comportamientos al límite de algunos hombres y mujeres las imágenes y representaciones sobre el amor romántico e incluso de su lado antagónico la violencia conyugal en la prensa y en las consideraciones de los especialistas muestran cómo en dicho periodo se plantearon un conjunto de estrategias discursivas e institucionales que llamamos dispositivos emocionales que permitieron la generación de un capital emocional que naturalizó y volvió universales algunas emociones y devalúó otras así las mujeres confinadas a la esfera doméstica fueron el sostén emocional del esposo símbolo de la sexualidad respetable comprometidas con la educación de los hijos y sin derecho a construir su autonomía mientras que a los hombres en la esfera pública se les asignó la función de proveer la casa proteger a su pareja utilizar la fuerza en nombre del honor y ejercer su libre albedrío sobre la base de estas asimetrías de género se construyeron regímenes emocionales del amor la fidelidad y la moral que sirvieron a los propósitos y desafíos del estado revolucionario sin embargo los contrastes de esa construcción hegemónica que orientó las sensibilidades y las relaciones amorosas entre hombres y mujeres sufrió quiebres y resistencias expresadas en ocasiones de manera radical una de esas expresiones fue la violencia conyugal que fue admitida con naturalidad y en nombre de la sensibilidad el honor y la estabilidad familiar a pesar de los estragos que podía ocasionar en conjunto la violencia irrumpe en la relación amorosa cuando la mujer incumple las órdenes imperiosas de su pareja esposo o amante cuando no logra saciar sus deseos lo cual como señala Simón de Beauvoir le reprocha por un tiempo o a lo largo de su vida pero más aún cuando actúa con libertad es decir la violencia irrumpe cuando la mujer decide actuar en libertad en la toma de decisiones o cuando éste pone en duda sus afectos es decir cuando se está cuestionando que el amor que se está entregando no es suficiente o incluso si es suficiente cuando ya no ya no le parece en otras palabras cuando incumple la expectativa de género y la expectativa de la mujer muchas gracias oye pues muchísimas gracias la verdad es que al escucharte bueno primero muchas felicidades por todo tu trabajo muchas gracias por compartirlo te juro que ahora que te escuchaba no hombre tuve un viaje al pasado al presente de vuelta me acordé precisamente de muchos referentes que tenemos en la cultura mexicana y que están conectados como con otros personajes pienso ahora que mencionabas a Agustín Lara que fue uno de los un compositor muy famoso connotado y que pues se casó con una actriz también icónica del cine mexicano que es María Félix y recuerdo que pues la doña este sobrenombre que se le dio a María Félix hablaba de él como un hombre seductor y guapo y al mismo tiempo veo esta representación de él en el cine como un feminicida entonces como hay una representación entrecruzada y contradictoria y que por supuesto eso nos va confundiendo a las audiencias las canciones bueno el cine esto que mencionas Pedro Infante que el ícono también del cine mexicano te digo que ahí tuve como regresiones de yabús me acordé precisamente de los sábados de cine que hacía Televisa en fin todo ese acervo que finalmente nos ha configurado subjetiva e intersubjetivamente así que muchísimas gracias Saidi y de nuevo muchas felicidades por tu valioso trabajo gracias también a quienes vayan a ver después el video cuídense mucho y hasta la próxima gracias gracias Saidi gracias hasta luego gracias